La persona que ve en pantalla es Teresita Hernández de Estraver, venezolana que radica en el Perú hace 8 años y viene realizando una labor noble por los canes de las calles en la ciudad de Chocope. Teresita nos cuenta cómo nació su amor y decisión de dedicarse a cuidar a estas mascotas de forma desinteresada, pese a la situación económica que existe y el gasto que estos canes demandan. Este cariño y amor nace porque en mi país también nosotros hacemos lo mismo, los perritos abandonados, nosotros les prestamos mucha atención ya que los desparasitamos, estamos con un grupo de veterinarios y yo soy colaboradora y los desparasitamos, los inyectamos, le hacemos casita, nos organizamos y los llevamos a la casa, los tenemos allá, mientras que en realidad lo reubicamos, lo damos en adopción. ¿Usted, venezolana, cuánto tiempo ha emigrado acá y se encuentra ya residiendo en el país? Tengo 8 años, 8 años y medio acá, sí. ¿Comprometida aquí? Sí, con mi esposa, sí, yo soy casada. Además también comprometida con esa mora a los animalitos, esto no viene de ahora. No, eso hace mucho, eso siempre se ha ido conmigo, siempre, estando en mi país, estando acá, siempre soy, donde quiera que esté, soy igual con los animalitos. Y díganos, por ejemplo, aquí tenemos, ¿cómo se llama esta mascotita? Díganos. Princesa Valentina Alcaraz. ¿Cómo? Princesa Valentina Alcaraz. Ella ha sido, cuéntenos, ¿cómo así llega a tener esta mascota? ¿Cómo así, de alguna manera, forma parte ya de eso? Esta mascotita viene formando parte de mi familia porque la rescaté en la placita Santa Rosa. ¿Aquí a la vuelta? Aquí a la vuelta. La rescaté ya hace 8 meses y ya tiene una cría, la vacunamos, la parasitamos, la pusimos muy linda ya como usted la ve y se quedó acá en la familia. ¿Esa mascota fue, usted la encontró en la calle, le comunicaron los vecinos? Sí, es una vecina, yo vengo pasando por la plaza y la mascotica estaba en la puerta de una casa y yo la empujé para que siguiera pensando que era de esa casa. Y otra vecina me dijo que la mascotica la habían botado, pues. Y entonces yo me hice cargo, en ese momento me hice cargo de ella y esperando que el dueño viniera a rescatarla, pero nunca vino. Dejé el teléfono, dejé mi dirección para ver si el dueño venía a rescatarla. A la semana siguiente el señor vino y dijo que me quedara con ella porque no se la podía llevar. Sí apareció el dueño. Sí, apareció el dueño, pero no quería quedarse con ella. ¿No te interesa en quedarse con ella? No, que me quedara mejor con ella porque ella le había visto como la había cuidado. Dígame, durante esos 8 meses ya que estás teniendo esta animalita a su cargo, vemos que también sigue el amor a la demás mascota incluso de algunos vecinos. Ay, sí, el amor a la demás sí. Y he tratado pues de cuidarlos, los otros de la calle, callejeros, y curarlos, incluso gasto de mi dinero, mi esposo me ayuda, aunque no tenemos mucho, pero sí me ayuda. Y curamos los perritos de la calle, los damos en adopción también. Por ejemplo, aquí vemos que implementan ustedes con cartón para lo que es, pues, ya prácticamente su camita, para que ella descanse, ¿no? Por favor. Para que descanse, el perrito, este que está acá, este, este, aquí ya se, ya lo acostumbré y ya se metió, ya ve. Esta moto es de su dueño del perro. Esta moto es del dueño del perro, pero yo soy la que le preparo todas las noches, consecutivamente vengo y le preparo su cama. Le coloco sus cobijitas. ¿Cómo se llama? Él se llama Lexer, Lexer. Dígame, es decir, en consecuencia, así como el frío que nosotros sentimos, también se le da importancia, obviamente, a la mascota. Ay, sí. ¿Por qué ignorar a las mascotas si también son selectivos? Sienten y padecen igual que nosotros. Por eso es que yo me aboco siempre a darles mi cariño, a darles comida, a darles su comida, a darles el puesto que se merecen, porque ellos también sienten y padecen, pues. Finalmente, Teresita Hernández nos cuenta que tiene un total de 10 mascotas hasta ahora a su cargo, a los cuales le brinda su tiempo y cuidado. Aprovecha las cámaras para pedir a otras personas de corazón que se sumen de forma voluntaria y no ser indiferentes a estos animales de las calles que sufren y sienten como nosotros. También exhortó a las autoridades del distrito a involucrarse más ante esta problemática. De sinceridad, tenía durmiendo acá cuatro mascotas. Cuatro mascotas. En realidad, no solamente son prácticamente algunos suyos, sino también de otras personas. No, es que solamente yo tengo acá, tengo a uno a mi cargo. A uno a mi cargo, que es mía, pero los otros son callejeros, pues. Son callejeros, más este que es de la casa de la vecina, pero yo llegué y le hice, le hago esta casa toda la noche. Otro que tengo en otra casa, que toda la noche lo llevo, es un poco grande, también él viene a buscar su comida, le doy su comida, está aquí al día conmigo y en la noche lo vuelvo a llevar a la casa. Sí, sería dedicar un poco más tiempo a buscar a unas personas que estén dispuestas, que estén dispuestas a colaborar, porque como ve que esto se lleva mucho tiempo y lleva gasto. Esto no solamente es que uno el amor, el amor se lleva mucho gasto. Entonces, sería cuestión de buscar y ponerse de acuerdo y por medio, por acá, por este medio, es muy importante de que se haga, pues, esta convocatoria. Yo les hago un llamado a las personas que estén viendo esta entrevista, que por favor tengan la predisposición de ayudar un poquito más a los animales, ya que ellos sufren mucho en la calle. Ay, sí, sería bueno que el alcalde se involucrara también, porque había un poquito más de peso, pues, sobre el cuidado de los animales. Sería bueno que el alcalde y bastantes personas acá se involucren en esta búsqueda de ayuda para los animalitos. Muchas gracias. Así vamos a cerrar esta transmisión. Y vamos a dejarlo, obviamente, para que pueda continuar con Cilabria Castellester. Y así terminamos. Sí, muchas gracias a ti por interesarte acá y tomarme esta nota. Y ya como ves que ya el señor Lester mira cómo está durmiendo, pues, y me hace caso. Los tengo educados, les gusta porque los tengo educaditos, los tengo vacunados, bañaditos, con su ropa. Ahora son tres a cuatro perritos. Por ahora tengo cuatro acá, pero tengo como seis por fuera porque voy a las casas. ¿En serio? Yo voy a las casas y donde está un perrito que lo veo triste, que lo veo con hambre, le llevo comida, lo puedo vacunar, lo vacuno. Así esté en contra de otras personas, no importa, pero yo lo hago.